Para administrar los archivos, vamos a trabajar desde la vista de administrador, en la pestaña de contenidos y luego desde la pestaña de archivos. Seleccionamos categoría. Esto tenemos que hacerlo siempre. Primero, antes de subir un archivo, debemos crear las categorías. Damos clic en agregar, ponemos el nombre y una pequeña descripción. Nos fijamos que diga activado y le damos clic en guardar. Luego, vamos a la pestaña de administración y agregamos un archivo. Esto lo dejamos como está, viene por defecto, lo dejamos así. Seleccionamos el archivo que queremos subir. En este caso es un PDF, pero puede ser un Word, puede ser un Excel, un PowerPoint. Selecciono la clase o la categoría en la que voy a subir el archivo y doy clic en agregar. Una vez que se guarda, voy a la vista de usuarios y me fijo en archivo como quedó guardado. Clase 1, vamos a encontrar el archivo que dice ciencia en PDF, hago clic. Y me va a dar la opción de abrir o guardar en la computadora o en el celular. Clas 2, vamos a encontrar el archivo que dice ciencia en PDF. Bueno, y es un reto de la tarjeta. El archivo que dice ciencia en PDF. Gracias.